No con mi mente es familiar No con mi mente No con mi mente Es una prisión de máxima seguridad Quiero atravesar el muro A que todo se ve tan oscuro Mi mente es un cielo Plagado de pájaros ausentes Con diferentes vidas Diferentes emociones Diferentes mentes Realidades y razones Pero unidos por una convicción Una llamada sin tregua Una elección mi mente Es un torrente de versos tan Plácidos como hirientes Todo mi mente Todo ocurre aquí en mi mente Que no pares por favor De buscarme detrás del fuego Inexistente como el miedo Impensable como el no puedo No pares por favor De buscarme detrás del fuego Inexistente como el miedo Impensable como el no puedo Hoy voy a profundizar Como jamás lo hice antes Voy a redimirme Derramarme Fluir como la sangre Perdida en el parto más bello Envuelto en pasión Hades Que yo Salva tu alma De este cementerio De corazones Bienvenidos A la tierra De las desilusiones Donde el hombre es sensible Con el corazón expuesto Sufre el silencio Al sentirse Presionado y ofrecido Por el resto Por favor De buscarme detrás del fuego Inexistente como el miedo Impensable como el no puedo No pares por favor De buscarme detrás del fuego Inexistente como el miedo Impensable como el no puedo ¿Ves? Lo que pasa ahí fuera Y sientes volverte loco Y es que Nadie sabe lo que se esconde detrás Tras un semblante alegre Dejad que me desintegre 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 No pares por favor De buscarme detrás del fuego Inexistente como el miedo Impensable como el no puedo No pares por favor De buscarme detrás del fuego Inexistente como el miedo Impensable como el no puedo ver Lo que pasa ahí fuera Sientes volverte loco Y es que nadie sabe Lo que se esconde detrás De las luchas más alegres Dejar que me desintegre Dejar que me desintegre Dejar que me desintegre Por favor, cierra las ventanas Por favor, cierra las ventanas Por favor, cierra las ventanas Cierra las ventanas Dejar que me desintegre Dejar que me desintegre Por favor, cierra las ventanas Dejar que me desintegre Dejar que me desintegre Dejar que me desintegre CC por Antarctica Films Argentina